Introducción al metrónomo polirrítmico del grupo La Lengua. Hay cuatro pestañas de navegación, aprieta M para ver la pestaña principal. Esta pestaña permite iniciar y parar el metrónomo. Así como modificar la clave, la velocidad, el volumen y la cadena de golpes. Aprieta P en tu teclado para ver la pestaña de Editar Patrón. Aprieta Q para ver la pestaña de Configuración. Aprieta A para ver la pestaña de Ayuda y Créditos. Apretando la letra W en tu teclado puedes ver y ocultar la pestaña de atajos del teclado. Aprieta M en tu teclado para ver la pestaña principal. Esta pestaña permite iniciar y parar el metrónomo. Modificar el volumen y la velocidad. Así como definir la clave o cadena de golpes que generarán el patrón del metrónomo. Para iniciar y parar el metrónomo puedes apretar la tecla de espacio en tu teclado o bien hacer clic en el botón de Play. Para subir y bajar el volumen puedes usar las teclas de arriba y abajo. Así como deslizar el control de volumen. Para acelerar o alentar la velocidad del metrónomo puedes usar las teclas de izquierda y derecha. O también puedes deslizar cualquier control de tempo. Puedes definir todos de estos valores haciendo doble clic sobre el número. En esta pestaña también puedes indicar la clave o los golpes que generarán el patrón del metrónomo. Tipos de velocidades. La pestaña principal permite entre otras cosas modificar la velocidad o el tempo del metrónomo. Para acelerar o alentar la velocidad del metrónomo puedes usar las teclas de izquierda y derecha. O también puedes deslizar cualquier control de tempo. Hay dos controles de tempo. El primero se llama pulsos por minuto o ppm. El segundo, compases por minuto o cpm. La duración del compás es la duración del patrón actual. Mueve un control de tempo y se ajustará el otro correspondientemente. Cuando cambias la duración del patrón. Por defecto se mantiene idéntica la velocidad de los pulsos o ppm. La velocidad del compás se ajustará adecuadamente a la longitud del nuevo patrón. Si queremos invertir este comportamiento, debemos marcar la casilla en la pestaña de configuración. Con la casilla marcada se mantendrá la velocidad de compás y se ajustará la de pulso cuando cambie la longitud del patrón. Cifrado rítmico, claves y golpes. Hay dos tipos de cifrado rítmico que ayudan a definir el patrón rítmico que sonará en el metrónomo. Al primero le llamamos cifrado de clave. El otro se llama cadena de golpes. Es importante saber que cuando escribimos una clave y apretamos Enter, la cadena de golpes se escribe adecuadamente. Sin embargo, cuando escribimos una cadena de golpes, Pueden existir varias maneras de cifrar la clave correspondiente. El metrónomo escribirá una Nomenclatura de golpes. Definamos una cadena de golpes, por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. El metrónomo tocará 4 golpes de 3 pulsos de duración y después tocará 3 golpes de 4 pulsos. Intente definir cadenas de golpes y escuche los patrones que generan. Note que la misma cadena de golpes puede ser generada por una variedad de claves rítmicas. En particular, cuando sumamos o multiplicamos claves. La clave, 16, 3S más 8,4, genera la misma cadena de golpes que la clave, 12,3, introducción al cifrado de claves rítmicas. Una clave es el ciclo rítmico base que repetimos. Para definirla usamos la nomenclatura del cifrado rítmico de la lengua. Una clave rítmica simple se compone de un número de pulsos en un compás y una duración igual que todos los golpes que la componen, excepto el último. Así la clave simple, 7,2, se puede escribir en la nomenclatura de golpes como 2, 2, 2, 1. El metrónomo tocará 3 golpes de 2 pulsos de duración y después tocará un golpe de 1 para completar los 7. Veamos ahora una clave de 11,3 que se puede escribir en la nomenclatura de golpes como 3, 3, 3, 2. El metrónomo tocará 3 golpes de 3 pulsos de duración y después tocará un golpe de 2 pulsos para completar los 11. Pruebe escribir algunas claves simples y escuche los patrones que generan.